Lo que era necesario para estar contigo amor, tu eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena La pula es la pena, apag Con algo, con algo Con algoET ¡Gracias!